Springfield es basura Oye, me no hables así de mi ciudad, hijo ¿Por qué no me obligas? No me gusta ensuciarme las manos Pero si tú eres suciedad Eso eres tú, ¿y yo qué soy? Suciedad Eso eres tú, ¿y yo qué soy? Suciedad Eso eres tú, ¿y yo qué soy? Suciedad Y yo soy tu espejo ¡Ya, ya, ya!